A comparación de otros hospitales en el estado, el Hospital Regional de Alta Especialidad se caracteriza por tener instalaciones adecuadas y limpias, así como un buen servicio médico, según manifestaron derechohabientes de escenoso comio. Muy bien. ¿Cree que le hace falta algo? Pues gracias a Dios que no, ya sacamos el enfermo, ya está bien. Pero es un servicio magnífico, en serio. ¿Qué le parece el servicio? Muy bueno. Atienden re bien. ¿Sobre las instalaciones? Cómodas, todo perfecto. ¿Limpio? Limpio, limpio, sí. Verdaderamente acá, hasta los empleados, son empleados que te llaman, te atienden bien y te dan el servicio que verdaderamente necesitas. Pues ahorita a mí me atendían bien por el neumólogo. ¿Lo tratan bien? Sí, me dan también mis consultas, necesitas. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.